¿Qué tal amigos? Bienvenidos a las aguas profundas de Provox TV. Hoy vamos a analizar la pelea entre Oleksandr Usyk en contra del británico Daniel Dubois. Tenemos a la tercia de Haces de Provox TV, Jorge El Travieso Hace, Lalo Camarena y Marco Antonio Barrera. El ucraniano Oleksandr Usyk, el campeón de los pesos completos, se impuso sin ningún problema por knockout técnico al británico Daniel Dubois, que se sacó realmente a la lotería con esta oportunidad porque su nivel es de medio pelo para abajo. Por su parte, Usyk defendió por segunda vez sus títulos de peso completo de la Asociación Mundial de Boxeo, la Organización y la Federación Internacional de Boxeo. Traigo a la mesa de debate de aguas profundas a los campeones, por supuesto, Jorge El Travieso Hace, Marco Antonio Barrera y Lalo Camarena. Mi estimado Travieso, ¿qué te pareció este combate entre Usyk y Dubois? ¿Qué tal compañeros? Hola Ricardo, con gusto de saludar a mi amigo Lalo Camarena, a mi amigo Marco Barrera. Un fuerte abrazo para todos. Fíjate, Ricardo, que me pareció una pelea de un solo lado, donde Alexander Usyk se repartió con la cuchara grande, lo boxeó, le hizo buenas combinaciones, se lució, se estaba luciendo muy bien hasta que le conectó un golpe Dubois, que parece que estaba abajo del cinturón. Él se tiró al suelo, lo hizo de una manera, ¿cómo se dice? Ventajosa, ¿no? Como que le dolió el golpe, se tiró al suelo. Y como el referee no lo vio, lo tomó como por golpe bajo. Cuando toda la gente y las cámaras y la repetición vimos que fue un golpe, pues un golpe en el cinturón, pero creo que era un golpe lícito, donde deberían haberle contado el 8 de protección. Sin embargo, el referee lo dio por golpe bajo, le dio chance a que se recuperara, y Alexander Usyk se recuperó muy bien, y después de una palita tremenda, que después terminó cayéndose Dubois con un jab, que realmente no era para caerse, no era para caerse tirado en la lona, se me hace que Dubois sintió los golpes, y se me hace que a última hora se le abrió la cajuela. Hola, ¿cómo estás, Lalo? Camarena, travieso, Arce, Ricardo, Celis. Yo creo que sí, ahora sí que en estas aguas profundas se está ahogando Usyk, porque a pesar de que Issy Moni, para él, en ese golpe, que para mí también no fue bajo, fue un golpe que estuvo dentro de las reglas, pues se dejó caer, como para agarrar un poco de aire, o no sé si le dolió, pero no era necesario, no era necesario de un solo lado, estaba manejando muy bien, usando el cuadrilátero, metía combinaciones, estaba muy lento y muy pesado la musculatura que tenía Dubois, entonces también, ¿cómo caer de un jab? ¿Cómo poder? Digo, yo creo que si ya sí me gané la oportunidad, si ya estoy arriba del ring, con uno de los mejores catalogados, pesos completos en la actualidad, pues habría que buscar un golpe bien, dar espectáculo, al fin, ya se estaba terminando y la oportunidad me la había ganado. Yo creo que habría que ver qué va a pasar con Usyk, ya merecemos una pelea mejor de él, pero lo que nos dejó de ver con Dubois, yo creo que era lo que se esperaba por toda la gente. De acuerdo con mis compañeros, Ricardo, un gustazo saludarlos, sí, era una pelea fácil, una pelea, pues como la habíamos pronosticado, no era rival Dubois para Usyk, hay mucha diferencia en calidad, hay mucha diferencia en velocidad, en rapidez de movimientos, hay una diferencia abismal entre la categoría de un boxeador y la del otro, no, no, es más, no tenía méritos realmente para disputar el campeonato mundial, Daniel Dubois, y esa fue la característica de la pelea, fue muy sencilla la pelea para Alexander Usyk, pero lo que sucedió en el primer minuto del quinto episodio, pues empaña la victoria, Ricardo, compañeros, lo que sucedió con ese golpe que yo coincido, ninguna toma nos demuestra que es un golpe ilícito, está en el límite de lo permitido y lo no permitido, yo, para mí no es un faul artero flagrante, ya lo hablaremos más al rato, pero el referee está muy mal colocado, el referee está mal, muy lejos, y no se da cuenta a dónde llega el golpe, hay un juez que está ahí cerquita al lado izquierdo, lo vemos en la pantalla, ese sí se da cuenta, pero bueno, esto empaña una victoria que era muy fácil para Alexander Usyk, Ricardo. Sí, pero eso es lo bonito del boxeo, porque yo no estoy de acuerdo con ninguno de ustedes tres, yo creo que sí fue un golpe bajo, mi estimado Barrete, fue abajo del cinturón, y esos te pegaron a ti muchísimos, y duelen mucho, compañero, ¿ok? Es que sí, Ricardo, igual sí puede ser razón, lo que pasa es que dependiendo del ángulo que la ves, ha sacado miles de fotos en internet, y del lado efectivamente se ve que está machucando un poquito abajo del cinturón, de frente se ve que no, que está dentro del cinturón, pero hay que verle, el señor de Usyk lo tiene un poco arriba de lo permitido, entonces, para mí, en lo personal, fue un golpe bien dado, y ahí casi se está ahogando en estas aguas profundas de Usyk, porque no era necesario que se dejara caer, aunque le haya molido tanto. Así es, así es, yo coincido con mi compañero Marco Barrera, fíjate, Ricardo, no fue un golpe ilícito, ahora, Dubois tira el golpe del álbum, no se ve que lo haga con el debociente, tiene que tirarlo abajo, se ve que tiene un álbum bien, se lo pega el cinturón, coincido con Marco, que dice que trae el cinturón muy arriba, yo también lo vi muy arriba el cinturón, y se lo pega, y se aventó, a mí sí me hace con respeto, que le dolió a Usyk ese golpe, se cayó, claro, no iba a acabar la pelea noqueado, pero le dio chance de recuperarse, y el refri no lo contó como golpe válido, después se recuperó, y terminó ganando la pelea. Y se tardó como cinco minutos, ¿no?, para recuperarse, ¿no?, si le hubiera dolido el golpe, y el golpe es lícito, eso es sacar ventaja, pero yo insisto, ¿no?, todo tiene un origen, y hoy los referis no se dan cuenta, no revisan, pues lo más elemental, ¿no?, a ver cómo trae puesto el pantaloncillo, si el pantaloncillo está colocado, como lo marca la regla, yo estaba revisando ayer el reglamento de la Asociación Mundial de Boxeo, por ejemplo, y dice que debe de ir a la altura del ombligo, y aquí se ve que está más arriba del ombligo, la verdad, ¿no?, entonces está en la zona límite, ¿no?, y yo sí lo veo más arriba de donde se supone que debe de portar el pantaloncillo. Pero parecen cosas tan elementales, Ricardo, pero a veces los referis no se fijan en eso, no se dan cuenta en algo tan importante que es cómo está puesto el pantaloncillo. Sí, tienes toda la razón, mi estimado Lalo, pero eso es lo bonito del boxeo, que tenemos diferentes puntos de vista, por supuesto. Vamos a hablar del final de la pelea, ese jab que conecta a Oleksandr Usyk en contra de Daniel Dubois, yo creo que se podía haber levantado, podía haber continuado, pero se vio bastante amarillo, mi estimado Barreta y Daniel Dubois, no levantándose de ese jab, ¿eh? Definitivamente, yo creo que, ahí ya, pues como se ve, si hubiera sido de recto, así, bien colocado, bien tirado, pues tal vez se la crees, ¿no?, o tal vez nos engañamos, pero, pues no, fue nada más como que aventado para agarrar la distancia, como que volteó a ver, dije, esa esquinita me gusta, y pum, como a Fernando Plata, dos vueltas para atrás, tres tiros, y vámonos a la lona, se olvidó que estaba arriba de un cuadrilátero, pensó que estaba en la plataforma de clavados. Sí, totalmente de acuerdo con Marco Barrera, yo también siento que sintió los golpes, no sé si sintió los golpes fuertes, o estaba cansado, ya no quería pelear, no sé cuál fue el motivo, pero ese golpe no era para que ahora se dieran la lona, era para que se viera parado, no era un golpe, como dice Marco, de knockout, no le dio un golpe recto así fuerte, le dio como una cachetadita nomás, y se aventó, se aventó al suelo, y dijo, aquí me quedo, y dijo, no me quites la cobija, que estoy debajo del álamo. Entonces, a ese piso que han tirado, y vuelvo a repetir, yo creo que a Dubois se le abrió la cajuela. Queda mal parado Dubois, no queda muy mal su imagen, no se deteriora porque no parece un golpe tan contundente, y siempre respetando, si el boxeador ya está cansado, y piensa que ya no debe recibir más castigo, tiene el derecho de pedir que ya se detenga un combate, pero sí, no parece un golpe de knockout, es un golpe, pues nada más para medir distancia, como decía Marco, no es un golpe de poder, no es un recto con potencia, y al final el que queda mal parado en toda esta historia es precisamente Dubois, porque se confirma, Ricardo, que no tiene la calidad para disputar el título mundial, que es un peleador, con todo respeto, dicho, pues de un discretísimo nivel, y luego no le dio la valentía que se requiere a un combate, pues para buscar un campeonato mundial, era su gran oportunidad, que era inmerecida, por su historial, sí, muy noqueador, pero no le había ganado prácticamente a nadie, y creo que esto es lo que genera la controversia. Hoy tendríamos que hablar de la gran calidad que tiene Usyk, y sin embargo, estamos hablando más de ese quinto episodio, con la polémica, con la controversia, y lo que mancha y empaña, sin duda, la victoria del boxeador ucraniano. Claro, ya vimos que a Alexander Usyk le pusieron un flanecito con este Daniel Dubois, y ahora Supermotor le quiere estar buscando otro flanecito, como dicen ahí facilito, le quieren buscar al boxeador invicto de Croata, de Croacia, perdón, Filip Hergovic, al que le dicen el animal, con 16 victorias, 13 de ellas por la vía del knockout. Mi estimado travieso, esa pelea nadie la quiere ver, Usyk en contra de Filip Hergovic, nadie quiere ver ese combate, mi estimado travieso. Totalmente de acuerdo contigo, Ricardo, nadie quiere ver esa pelea, a ver si no se vuelve diabético este Alexander Usyk, con tanto flan que le ponen, yo le he de enfrentar al que todos queremos, que enfrenta Tyson Fury, es la pelea que todos queremos ver, la gente la fanatica al boxeo, la está pidiendo, ojalá y se dé ese gen de cosas, porque se va a enfermar, se le va a subir el azúcar al Alexander Usyk, de tanto flan que le ponen. Luis, muy bien, travieso, sí, le va a dar diabetes tanto flan, aparte, pues ya estuvo, ¿no? Ya hay simoni, ¿para qué? Ya queremos espectáculo, realmente está mi gordo precioso, puede ser Andy Ruiz, le puede dar buen tiro, pelea muy bien, combinaciones, es rápido a pesar del tonelaje, pega muy duro, está Walder también, que tiene una mano derecha criminal, que la cual nada más, sí, se la vas caminando, y la forma como tiene el estilo olímpico Usyk, la va caminando, la va tapando, puede hacer un buen papel, pero, este tipo de peleas, creo yo, que pues ya, hay que cambiar de canal. Y cuando un boxeador tiene, el nivel de Usyk, compañero, Ricardo, pues ya no puede pelear con cualquiera, y sí, enfrentarlo a este novato, que va invicto, pero que tiene poca experiencia, me parece un despropósito, es abusar, de darle siempre la comodidad, a un campeón mundial, que además no lo necesita Usyk, Usyk le puede ganar a cualquiera, es un peleador extraordinario, cada vez que lo veo en el ring, lo recuerdo más, como amateur, como olímpico, un boxeador, con grandes condiciones, se mueve con mucha rapidez, a pesar de que es un, peso completo grande, de alto tonelaje, es un peleadorazo, sin duda Usyk, y no necesita, que le pongan, rivales a modo, aprende uno, en el boxeo, Ricardo, que cuando se llega, a un altísimo nivel, un boxeador, ya no puede pelear, con cualquiera. Sí, tienes toda la razón, mi estimado Lalo, un poquito más adelante, aquí en Aguas Profundas, vamos a analizar, el papel que tuvo, el referee, el árbitro puertorriqueño, Luis Pavón, aquí en las Aguas Profundas, pero antes, vamos a ver que tenemos, este próximo 6 de septiembre, aquí en ProVox TV. ProVox TV, es tu canal de boxeo, el único canal especializado, dedicado 24-7, a la transmisión, del arte de Cristiana, con programación exclusiva, podcast, entrevistas, noticias, programas, programas de debate, como, Aguas Profundas, sesión de sparring, y la cartelera del mes, con un análisis profundo, de las peleas, más importantes, además, producimos, nuestras propias series, de combates, Wednesday Night Fights, dos peleas al mes, combates, súper competitivos, con los boxeadores, que están buscando, llegar, a un campeonato mundial, los campeones del mañana, brillan en la pantalla, de ProVox TV, no es un camino fácil, aquí no tenemos, un lado A, un boxeador favorito, aquí todos, tienen la misma oportunidad, y lo tienen que demostrar, arriba del entarimado, ProVox TV, no promueve a los boxeadores, promovemos el deporte, somos tu canal de boxeo, somos ProVox TV, y precisamente aquí, en tu canal de boxeo, el próximo 6 de septiembre, tendremos este combate, esta va a ser la pelea, coestelar de la noche, William Foster invicto, hasta el momento, enfrentando al mexicano, Misael López, esa será la pelea, coestelar, en los miércoles de pelea, y en la pelea, estelar de la noche, Radivó Kalachik, el que le dicen, el hot rod, un boxeador, que ya peleó, por el título, un título mundial, en contra de, Arthur Peter Biel, va a enfrentar, a Mickey Ellison, esta será la pelea, estelar de la noche, el próximo 6 de septiembre, y amigos, estamos hablando aquí, en aguas profundas, de la pelea de Alexander Uzi, que en contra del británico, Daniel Dubois, algo que tenemos que destacar, es la actuación, del referee, puertorriqueño, Luis Pavón, a mi parecer, a mi punto de vista, yo creo que estuvo, bastante bien Luis Pavón, pero mi estimado, Lalo Camarena, tiene una opinión, completamente diferente, ¿verdad Lalo? Sí, sí, yo creo que, el referee está lejos, de la acción, ¿no? Este, yo he aprendido, ¿no? Hablando con, los grandes referis, de muchas partes, del mundo, que, el referee tiene que estar, siempre cerca, de la acción, lo más cerca posible, pero sin estorbar, y este referee, velo, está muy lejos, y el referee, tiene que estar, siempre paralelo, a la acción, cerca, sin estorbar, y paralelo a la acción, y en este caso, pues, está casi detrás de Dubois, al momento que tira el derechazo Dubois, pues, la parte del cuerpo, en movimiento de Dubois, no le permite tener la mejor visibilidad, a Luis Pavón, Para mí, la pavoneó el señor Pavón, no está bien colocado, ¿no? Yo, yo creo que ese es un problema de los referis, los referis, por eso tienen que estarse moviendo continuamente, para no perder el ángulo, siempre paralelo, a la acción de los boxeadores, y, y qué pasa cuando un referee, está atrás de uno, o de otro, no puede llegar a, a separar, cuando un boxeador está lastimado, y muchas veces, lo hemos visto, compañeros, tienen que abrazar, al boxeador, que está golpeando al rival, porque no están bien ubicados, en el río. Sin duda alguna, lo dices bien, este, Lalo Camarena, yo creo que, sí, el referee estaba muy lejos, me queda bien claro, pero hay que recordar que hay supervisor en cada pelea, que tenía que haberle hecho la señal, de que a ver, el golpe estuvo bien, no lo viste, no sé, habrá que ver esa polémica que causó este, no era necesario, haberlo marcado así, pero, sí juntar todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque sí se pavoneó, porque, sin decir nada, aventó al rival, y le dio tiempo que se recuperara, creo que cuatro, cinco minutos, entonces, sin preguntar siquiera al supervisor, qué estaba pasando, hace falta en el boxeo, ¿qué será después de lo que estamos viendo? ¿El bar, como en el fútbol? No, 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 aguanta, y vamos a ver qué pasa, pierdes tiempo, pierdes los cinco minutos, que estuvo Yusik, tomando aire para saber, si fue golpe bajo, o para recuperarse de que sí, le dolió en las plantas balas. La duda, compañeros, la duda sería, si con el golpe que le dieron, si le hubieran contado, el, el referee, que no la hubiera pavoneado, y le empieza a contar, la, la duda sería, si se hubiera alcanzado a recuperar, Yusik, de levantarse antes de diez segundos, porque se miraba que, con el golpe le dolió, duró cinco minutos para recuperarse, si le hubieran contado hasta diez segundos, quién sabe si se hubiera recuperado, tal vez se hubiera ganado Dubois, si lo hubiera dado por válido, entonces, ese golpe fue el que cambió la historia de la pelea, aunque, aunque Yusik le estaba dando una cártera de boxeo, le estaba dando una paliza, le estaba ganando claramente, ese golpe fue, tal vez un golpe de suerte, pero se lo conectó, y esa es la duda, así que mi referee, ojalá y ya no la siga pavoneando, que se ponga abusado, y que ojalá, como coincido con mi amigo Marco Barrera, que existe el VAR, porque realmente no puede ser que una pelea decida, una pelea que por un golpe que nadie envió, puedas perder o puedas ganar, pueda cambiar el resultado, cuando todos sabemos que, que el golpe fue, fue lícito, fue un golpe legal, y el referee lo dio por malo, entonces, creo que hubiera sido la del VAR, para que hubieran tomado una decisión mejor, y tal vez se hubiera ganado Dubois. Yo no quiero el VAR, Ricardo, compañeros, yo, yo creo que el VAR, no, no es necesario, para qué quieres el VAR, tienes a un hombre arriba del ring, que es el que está más cerca de todos, para ver la escena de una pelea, no, no, nadie más, ni, ni la mejor cámara, se acerca tanto, como la vista del, del tercero sobre el ring, que es el referee, y luego tienes tres jueces, y además, un comisionado, no, que es el, el jefe de todos, para ver las escenas, y los jueces en diferente lugar, ahí el, el juez que vemos a la izquierda, en, en la toma, no, que, que presentábamos hace un instante, yo creo que no hay necesidad de recurrir a un video, con que cada quien haga su trabajo, que no se distraigan, Ricardo, que estén atentos, concentrados, los jueces, el referee, no es necesario perder el tiempo, con el video arbitraje, que vemos lo que está pasando, con el fútbol, si, es que está un, la situación bastante difícil, en el boxeo, mi estimado Lalo, pero yo estoy de acuerdo, con Marco, yo creo que si debería de haber, una repetición instantánea, porque realmente, es muy difícil, rapidito, la pregunta del millón, señores, se podrá ver, en el 2024, en la pelea de Alexander Uzi, que en contra de Tyson Fury, mi estimado travieso, rapidito, yo creo que si, yo creo que tiene que hacerse la pelea, es la pelea que todos queremos ver, ojalá y se haga, y que se cuide, Uzi, del golpe abajo, de Tyson Fury, de acuerdo Marco, Jorge, peleas, que la gente quiere ver, se tienen que hacer, y yo confío, en que el año que entra, vamos a ver ese gran combate Marco, y no de alguna, además yo puse mi veladora, porque la quiero ver, definitivamente, no me la quiero perder, es la mejor, hay que sacar al mejor peso completo, y ojalá que nos la regalen, nos la merecemos, vaya que nos la merecemos, ya necesitamos un campeón indiscutido, en el peso completo, muchísimas gracias a la tercera de haces, de Provox TV, a Jorge El Travieso Arce, Marco Antonio Barrera, y a Lalo Camarena, amigos, esto fue Aguas Profundas, en Provox TV, les informó, Ricardo Celis, Arce, así es.